O San Marco, santo de los mantenidos, te pido otra vez que por favor me mandes una mujer trabajadora, una mujer con dinero, una mujer que me mantenga, una mujer inteligente, simpática, que trabaje en un canal de televisión, una mujer que sea una conductora exitosa, pero por favor que no sea de divinas y famosos. Está bien Marco, escucha mi plegaria. O San Marco, santo de los mantenidos, te pido otra vez que por favor me mandes una mujer trabajadora, una mujer con dinero, una mujer que me mantenga, una mujer inteligente, simpática, que trabaje en un canal de televisión, una mujer que sea una conductora exitosa, pero por favor que no sea de divinas y famosos. Está bien Marco, escucha mi plegaria.